¿Qué tal mi gente? Somos Grupo Nueva Sensación. Un saludo para mi compa Paco y mi compa Dani por ahí detrás de las cámaras. Vamos a enviarles esta canción de mi autoría. Y suena y dice más o menos así. Siempre me decías que tú me amabas y ahora sales con que nunca fuimos nada. Que nomás soy un vato que conocías, que no significaba nadar cuando me hablabas. Te di mi corazón y me dices el tuyo, y de repente dices que seamos amigos. Te digo esto con mucha sinceridad, que no vas a encontrar quien te quiera igual. No te voy a rogar, solo te digo que lo nuestro no es normal. La verdad es que es algo espectacular, lo que siento por ti no se debía olvidar. No te deseo mal, con el culano que decidiste amar. Pero no puedes dejarme sin explicar, porque esta relación no pudo continuar. No te voy a rogar, solo te digo que lo nuestro no es normal. La verdad es que es algo espectacular, lo que siento por ti no se debía olvidar. Te deseo mal, con el culano que decidiste amar. Pero no puedes dejarme sin explicar, porque esta relación no pudo continuar. Saludos. Saludos.